Para ponernos un poco en contexto, estamos en la vuelta número 26, en la cual aparece ese Virtual Safety Car. Tenemos el dibujo del circuito de Albert Park, tenemos todos sus sectores, tenemos marcadas muy importantes, sobre todo para el final de la explicación, la línea de Safety Car 1 y la línea de Safety Car 2. Tenemos la ubicación de Hamilton y tenemos la ubicación de Sebastian Vettel en pista al iniciar esa vuelta número 26, que fue la clave de la carrera. Marcamos algo clave, lo vamos a marcar aquí, una cifra que hay que tener en la mente todo el tiempo porque fue lo que dijo Mercedes, necesitaban como mínimo, eso o menos, para poder mantener el liderato de la carrera una vez se detuviera en pits Sebastian Vettel. Hablamos de 15 segundos, esa es la diferencia que dijo Mercedes, necesitaban. Pero bueno, ya veremos si exactamente era esa cifra correcta o no. Vamos a marcar también aquí la diferencia. Es 11.3 segundos entre Hamilton y Vettel cuando inicia la vuelta 26, luego están cubiertos. Es 15 segundos o menos, 11.3, todo va de acuerdo al plan. Avanzamos. ¿Y qué nos encontramos? Estamos en periodo de Virtual Safety Car. Ya antes de que iniciara la vuelta 26, Román Grollán estaba aquí detenido y no pudieron mover su auto. Tuvieron que introducir primero el Virtual Safety y luego el Safety Car. ¿Pero qué pasa? ¿Dónde los encuentra? Vemos que Hamilton está justo antes de la curva número 5 y Vettel va camino a la curva número 9. La diferencia de momento está estable. 11.6, Hamilton está cubierto. Avanzamos rápidamente. Se mueven los autos. Ahí se mueven. Se va para el primer sector. Hamilton cruza en el primer sector, Vettel está en el segundo. Ya han transcurrido algunos segundos de Virtual Safety Car en los que han tenido que gestionar la velocidad de acuerdo hacia el Delta que les aparece en la pantalla. ¿Y qué ocurre? Los 15 segundos se convirtieron en 16.1. Está en riesgo de perder la carrera Hamilton si esa diferencia no se reduce. Avanzamos hacia el segundo sector. Vettel ya lo inicia. Vettel va a entrar allí. Y Hamilton le sigue la diferencia. ¿Qué pasa? Se reduce ligeramente. Uno de los objetivos del Virtual Safety Car es que las diferencias se congelen, se mantengan estables. Y aquí, digamos, lo están relativamente estables. Vamos a la siguiente. Avanzan. Vettel va rumbo a la primera línea de Safety Car y Hamilton está en la curva número 13. Aquí la diferencia, como vemos, se ha ampliado un poco más, lo cual es preocupante para el equipo Mercedes y para Hamilton. Con 17.2 ya está casi que perdida la carrera para Hamilton, al menos el liderato, antes de que se detuviera Sebastian Vettel. Avanzamos. Van ya a cruzar la meta. ¿Y qué pasa? Se produce lo que todos vimos, la detención. Creció más la diferencia, que al final fue por dos décimas, un poco menos, que logró al final de esta línea de Safety Car ganarle la posición Vettel a Hamilton. Pero hay una clave y es que después de esta línea de Safety Car y hasta donde inicia el limitador de velocidad en la zona de boxes, allí podía ir a tope Sebastian Vettel. Diferente a Hamilton, que si iba por el circuito, tenía que respetar los delta, los tiempos mínimos de cada microsector. Entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde perdió la carrera? Vimos que en el primer sector ya estaba la cosa complicada, ya eran más de los 15 segundos. Eran 16 y fueron hasta 18, con esas pocas más que se ganó Sebastian Vettel entre la línea de Safety Car 1 y el limitador de velocidad en la zona de boxes. Entonces, asumimos... Asumimos...